En la parte final de este programa están mirando la transmisión en vivo en nuestro canal y quiero agradecer a toda la gente que se conecta cada día. En este momento, 96 personas comentando en el chat común. Quiero agradecer. Reyes Torres dice, buen trabajo, muchísimas gracias. Reyes Torres, Moisés Bello dice, nadie respeta la ley porque el mensaje viene desde arriba. Ramón Martínez, tu programa es el mejor. Muchas gracias, dice, ya que educa y orienta. La gente está haciendo referencia a la situación de los accidentes de tránsito. Gracias a Gregorio Soriano. Gracias, por supuesto, a todos los que han estado participando esta mañana. Ahí estaba mostrando el chat en vivo que tenemos en el canal. Ya tenemos, déjenme decirles inmediatamente, les voy a decir cómo hemos ido creciendo para que tengan una idea. Tenemos 8,238 personas suscritas. Suscríbanse. Hay gente que no se suscribe, que no sabe, pero ustedes se suscriben. Es sencillo. Cuando entran, a mano derecha, esa flechita roja que dice suscribirse, se suscriben. Le dan a la campanita y les avisa cuando comienza. Y tenemos 217,958 vistas hasta este momento. O sea que vamos creciendo en esta comunidad. Por supuesto, aquí en Tele Radio América. Gracias a todos y aquí nos encontramos de nuevo mañana. Es otro día comenzando esta semana. Hasta entonces.